Música Muy buenas amigos de Musicopolis, soy Varo y vengo a anunciaros de que queremos hacer del mes de febrero el mes de la batería. Vamos a tener promociones, sorteos, descuentos, clinics, video lessons con los mejores artistas de este país, de las mejores marcas. Si te lo quieres perder, haya tú. Pero es tan fácil como seguirnos en las redes sociales, estar muy atentos a lo que vamos publicando y a lo que vamos a ir programando. Os puedo adelantar que vamos a tener clinics y visitas a la tienda de artistas como Jairu Vianyo, Miguel Lamas, Goyko Martínez y otros muchos artistas. Ya sabéis, seguirnos en las redes sociales, estar muy atentos y atentas porque se vienen cosas muy, muy chulas aquí en Musicopolis, en San Sebastián de los Reyes. ¡Os esperamos!